En 1993 fue cuando tuve mi primera cámara fotográfica, una cámara fotográfica rusa de marca Zenit. Muy común en esa época, eran de las cámaras reflex más baratas que había en ese momento. Soñaba con ser fotógrafo y me gustaba la figura del fotógrafo. Era una visión bastante romántica, obviamente, de lo que yo pensaba, de lo que era un fotógrafo. Había dejado la Escuela de Arte en el año 92. De regreso a Copiapó, desde Santiago, sabía mucho qué hacer, no tenía muchas expectativas, en realidad, con respecto a mi trabajo. Había descubierto la fotografía porque me gustaba mucho. Tenía una gran afición por mirar fotografías, más que nada. Y me fijé que en el cementerio de Copiapó, visitando a mi abuela, muerta hace cuatro años en ese entonces, me dedicaba mucho a mirar la fotografía de las tumbas. Y eso me interesó muchísimo. Me interesó imaginar qué serían esas personas, de lo que significaba tener esas fotos ahí, los ritos, los historios también que podían conllevar. Ese gesto. Ese gesto de colocar fotografía o de adornar el lugar, crear como un santuario, digamos. En principio no tenía pensado qué hacer con eso. En realidad yo solamente registraba. Quería coleccionarlas, hacer como un archivo del lugar. Después empecé a viajar a otras localidades, como Caldera, Tierra Amarilla, al interior también. Y pude darme cuenta de alguna manera del que significaba ese grupo de imágenes en su conjunto. Quizás como una especie de una sociedad desaparecida. Era como un trabajo arqueológico también en ese sentido. Como rescatar algo que estaba oculto, algo que estaba olvidado. Claro, muchas fotografías todavía la seguían poniendo la atención. Digamos, cambiaban la foto que se teñía por otra. Sin embargo, había otras tumbas que la fotografía se teñía y se deterioraba hasta destruirse. Y eso, en ese proceso de registro que yo realizaba, empecé a darme cuenta de ese proceso, ¿no es cierto?, de las fotografías que empiezan a como a extinguirse y desaparecer. Ahora, pensándolo bien, ese proceso de destrucción de la imagen tenía que ver también con el olvido y la destrucción como del mismo deudo. Entonces esa metáfora me producía mucha curiosidad. Dentro del proyecto también hice algunos textos, escribía. No eran textos como teóricos, ni de análisis, sino era más bien como de una forma de expresar esas sensaciones que me producía el trabajo. Textos que tienen que ver también con un aspecto biográfico, fantasioso también. Y todos esos aspectos que la muerte pueden hacer ver, ¿no es cierto?, de imágenes o conexiones con otros aspectos de la vida. El proyecto, de esta manera, reflejaba un aspecto frágil, pecario en realidad, con respecto a lo que significaba la fotografía como objeto que estaba destinada a la destrucción. A pesar de todos los cuidados que podían haber, digamos, en cada lugar, en cada tumba, la fotografía terminaba destruyéndose totalmente igual. Como una especie de actitud, ¿no es cierto?, como responsable de esas fotos, como tratar de cuidarlas y de mantenerlas todavía en el tiempo que pudieran conservar. También hice un trabajo de intervención, colocarle como textos o imágenes a la foto y hacer el registro, y ver qué sucedía con relación texto-imagen, texto-fotografía, que obviamente no era algo tan racional, sino que era bastante intuitivo. Creo que el libro es el destino natural de estas fotografías. Era como crear un álbum para protegerlas. Estas fotografías que se estaban destruyendo. También de una parte de la sociedad que ya no existe. Obviamente también está constituida un aspecto filográfico, de hablar de los antepasados, de mis propios antepasados, de crear otro santuario, el libro como santuario, el libro como un lugar de culto. Una fotografía como evidenciando un territorio íntimo, un territorio que todo lo absorbe, un territorio que abarca y que es como infinito. El libro tiene una capacidad de ser transparente, su contenido que es una recopilación de fotografías que está inscrita a un lugar específico, el cementerio de Coviapó en este caso. Entonces, hay varias capas que podríamos extraer de esa experiencia. El lugar, el territorio, la historia del lugar, los antepasados. Porque en el fondo la fotografía que está acá contenida son de los antepasados de este lugar. Obviamente la fotografía, en ese sentido, es un documento muy importante para la cultura popular. Su manera de conocer a sus familiares, o por lo menos era así antes, tenía ese sentido, de poder tener una imagen de los antepasados, de los seres queridos. Ahora, quizás ha cambiado esa relación con la fotografía. Algunos hablan de que la fotografía ha muerto, y de lo que ocurre ahora es otro fenómeno, que todavía está siendo analizado. No es algo que sea muy claro de definir. Sin embargo, este trabajo del libro es algo muy concreto, es muy definido. La fotografía, el objeto fotográfico, y lo que constituye para las personas como un valor en sí mismo. En el sentido de poder de tener el tiempo, de tener esa capacidad extraordinaria, de extraer a alguien del tiempo. Ahora, claro, por ejemplo, con respecto a la fotografía mortuoria, en este caso, la fotografía cementerio, yo la asocio más bien como una imaginaría, a lo mejor medieval, que tiene que colar con las vanitas, esta alegoría acerca de la conciencia de que vamos a morir. Entonces, ahí está la frase recurrente, de la Edad Mere, que era recuerda que vas a morir. Y para eso se creó toda una iconografía, para, de alguna manera, enseñarle al público, a la gente, que la vida, digamos, humana era un tránsito solamente, y que la muerte era el final cierto y último. Que no había nada que, de alguna manera, esperar de eso. que la vida era un tránsito y que nada, nada importaba, de alguna manera, en esta existencia. Esa era como el, a mi parecer, la forma de comunicar esa, esa alegoría, ¿no es cierto? De alguna manera, creo que este libro también tiene esa connotación, quizás, ahora lo he estado pensando últimamente, que también puede transformarse en una alegoría. Ahora, no sé, para algunos la alegoría es un error estético, o un, algo que está fuera, digamos, de la, de la, de la verdadera, comunicación del arte. Pero bueno, si hablamos de una poética, quizás la alegoría podría entrar en, 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 en esta, en esta, en las connotaciones de este libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!